Bueno mi nombre es Valentino Prado Valdezama y hoy yo les voy a hablar sobre los datos estadísticos. El tema en el que me he basado para sacar los datos estadísticos fue los autos más populares en América Latina. Como podemos ver en la siguiente gráfica tenemos las unidades más vendidas de enero a junio de 2017. En el puesto número 1 tenemos a Sherbolet con su modelo Onyx con 143.375 unidades vendidas. En el puesto número 2 tenemos al Volkswagen con su modelo Golf con 103.827 unidades vendidas. En el puesto número 3 tenemos al Zenau Sandero con 96.218 unidades vendidas. En el puesto número 4 tenemos al Ford Ka con 95.321 unidades vendidas. Y en el puesto número 5 tenemos al Toyota Hilux con 80.327 unidades vendidas. En el puesto número 6 encontramos al Nissan Versa con 79.168 unidades vendidas. En el puesto número 7 está Hyundai HB20 con 71.150 unidades vendidas. En el puesto número 8 encontramos al Toyota Corolla con 68.994 unidades vendidas. Y en el puesto número 9 al Chevrolet Prisma con 64.101 unidades vendidas. Y para finalizar tenemos al Chevrolet Spark con 60.563 unidades vendidas. Datos estadísticos 1. Elementos. La fuente donde se extrae la información es Focus to Move. 2. La variable de interés es los autos más vendidos y preferidos en América Latina. 3. El tipo de escala. El tipo de escala es cuantitativo. Y 4. Adentrándonos más en un subtítulo podemos decir que es de sazón ya que se mide las ventas de los autos y con eso medimos la producción de las mismas. Número 5. Observación. La gran diferencia que existe entre el puesto número 1 y el puesto número 10. 6. En cuestión de tiempo tenemos series de tiempo ya que fueron investigados durante 6 meses. Y número 7. Para finalizar fuentes de datos. Los fuentes de datos fueron existentes ya que para hacer la investigación se usaron registros internos de las diferentes empresas. Los fuentes de datos fueron existentes ya que para hacer la investigación se usaron registros internos de los autos.